Bienvenido a Zalei Channel, actualizaciones de Kanyaman. Puede la madre de Yaman, que todavía no le gusta Diletta Leota, cambia su mente. A pesar de que la historia entre Kanyaman y Diletta Leota se mueve a un ritmo vertiginoso ritmo, la atmósfera alrededor del par de tortolitos no parecen ser especialmente serenos. Primero llegaron los rumores de que el actor de Daydreamer y el presentador de Dazon querían fingir solo para obtener algo de publicidad gratis, luego fue el turno de las fotos falsas de pareja hechas con Photoshop y publicadas en los respectivos perfiles de Instagram de las dos estrellas, hasta la muchas dudas circularon en las últimas semanas sobre el inminente matrimonio entre Kany y Diletta que, según muchos, nunca se producirá ya que los dos no están realmente juntos. Como si todo esto no fuera suficiente para poner una carga más de 90 sobre la pareja, la familia de Yaman también se lo pensó, que, al parecer, no vería con buenos ojos a Leota, acusada de querer explotar la popularidad, y los sentimientos de la pareja. Actor turco. De acuerdo, tal vez eso sea demasiado, no. Según los últimos rumores parece que la más escéptica de esta historia de amor es la madre de Khan, a quien no solo le preocuparía que la popularidad de Diletta pudiera eclipsar la de su hijo, eclipsando así los proyectos. Obra de Yaman que, en breve, volverá a aparecer en televisión como Sandokan. De hecho, la mujer tampoco vería con buenos ojos a Leota, o quizás sobre todo, por la nacionalidad del periodista deportivo, cuya cultura, itálica, se consideraría demasiado alejada de la turca. Sí, a la madre Gulden, este es el nombre de la señora. Yaman, no parece gustarle la novia de su hijo, y esto quizás también por el cuerpo de Diletta, considerado, demasiado, explosivo y explosivo. Sí, pero ¿qué piensa el actor turco de toda esta historia? Hasta la fecha parece que Yaman no tiene intención de escuchar a su madre, continuando sin demora su historia de amor con Diletta, con la esperanza de que mamá Gulden pronto comprenda lo dulce, linda e inteligente que es su nueva pareja. Por supuesto, en esta ocasión solo podemos estar del lado de Leota y animarla, después de todo, juzgar a una persona solo por su apariencia física es incorrecto y terriblemente Si la bondad, la sinceridad y el valor de una mujer pudieran medirse por el largo de una falda o la profundidad de un escote, todo sería más sencillo. En el mundo real, sin embargo, las cosas no son del todo así, por lo que es fundamental no dejarse engañar por las apariencias para poder evaluar a las personas por lo que son, y esto independientemente de su apariencia más o menos sexy, ropa ajustada o mira, de Barbie. Entiende a la señora. Gulden. Gracias por ver.